Luisni, entonces tú me vas a dar a mí con una vaina que inventamos nosotros en el 2007. Dice que los bugarrones y los maricones que tú tienes ahí, empiecen a hablar de uno porque tú lo mandas. Para después tú decirle a uno que fulano es un muchacho bueno. Habla tú claro de frente, rapa a tu madre, singa a tu maldita madre, tú y el elenco entero, mamá huevo, hijo de perra. Oíste, mamá huevo, a mí me gustaría verte de frente a ti para que tú digas lo que tú dijiste, singa a tu madre, campesino, el diablo. Porque quién es este mamá huevo para estar aquí hablando de mí, singa a tu maldita madre, que usted es lo que debe darle un batriz sentado ahí a todo. Tú no sabes cómo es cuando yo me desacato, yo soy un tigre que siempre estoy en mi lado, mamá huevo, ¿me entiendes? Por eso que yo llevo a Santiago, pila, porque con todo y todo nunca he hablado mierda de mí, mamá huevo. Cómo es que yo, siendo un tigre como yo, tan heavy, me voy a buscar una mujer que venda diquecantina y zapatillas y el otro doméstico. Está bien, es un trabajo, todo, Dios le bendiga el esfuerzo. Pero a mí no me sale nada de eso, porque qué va a hacer ella conmigo, ponerme a vender cantinas también, ¿eh? Porque yo vivo del mediante, yo soy un joseador, ¿me entiendes? Sin quitar, hay mujeres que venden yaniqueque, hay mujeres que venden helado, hay que hacen arepa, hay que hacer su diligencia, hay que limpian hasta vidrio. Y están buenas y de todo, pero a nivel dique de eso, dique de humildad, reúne millones de pesos, dique limpiando vidrio, y buenísima. Entonces no le hacen caso a nadie, pero ranean y se le pegan a los cristales a los tigres. A mí no me sale nada de eso, a mí me sale una mami con su cuarto, para yo pellicarle y ella me pellique a mí y temo empate.